¡Suscríbete al canal! Salam alaikum, good morning. Sub-Sophir Pakistan, ایک خوبصورت سبح کا آغاز اور اس کے ساتھ ساتھ امید کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت ہفتے کا آغاز بھی ہم سب کے لئے ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں پوزیٹف ہونے جائیں گی اور ہر روز کی بنیاد میں بہت ساری چیزیں ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ پورا ہفتہ ہمارا کتنا خوبصورت ہونا چاہیے Es que planos también hemos hecho un día en el día de fútbol, college o school o college o ayer. Pero si tenemos que nosotros siempre tenemos que una vez que uno de nos ha hecho un día en el día, pues hemos hecho una de muchas cosas que no se han hecho. Pero si tenemos que creer que nosotros también tenemos que nosotros mismos que nos ayudan a hacer. La verdad, nosotros mismos que tenemos que hacer. En primer lugar, en rastos o en el stage, cuando hemos de acuerdo con esto, que no se puede hacer. ¿Qué es lo que hacemos? así que todas las cosas que son되an, son cambios de abrigo, son cambios de todo que se hacen cambios de la vida. Así que, que si si fuera de disposición agarar que hayan a partir de darjada a partir a partir de si usted ha dicho que si se sagt si se lo ha dicho que esto tiene tanto que es que hayan que todo mundo en parte spoilers aquí que todos los demás y ¡Suscríbete al canal! 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 Pero que se ha grabado en la ley de la ley, se establece la ley de la ley de la ley de los derechos con ellos, la ley de la ley de los gobiernos y la ley de los gobiernos, ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. , , , .,,,,,,,,,,,,,,,,. todos ellos tienen que sonidos pero también tenemos que usar el fitness y si hay que hacer esto hay así como la dieta y tenemos que hacer esto tanto como cuando nos vamos a comer que tenemos que ir a la temperatura de la comida y tenemos que hacer esto mucho más que hay que hacer a esas cosas que nosotros tenemos que hacer que hacer eso ¡Suscríbete! 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 J года deк ?! ¡Suscríbete! ¿ proudly loyose 16 para such TEDy ¡inho? ¡Insegano, Our toolkit es como% de lasproducciones ¡Jover del agua ¡That es 48! Entonces, carbonate 통 website ¡Vamos obviamente! Si, ne muy posible que lo que nos recomiendo es que cualquier otra cosa es que sea warm. Yoga is the best to do in the morning. Que hagas eso en la mañana y también en la greenery. La diferencia es en la ac y el agua. El agua está llegando, pero no puedo ir fuera. ¿Qué voy a hacer en casa? ¿Puedo hacer yoga en la mañana? Sí, en la casa podemos hacer yoga en la mañana. Ahora veamos, es muy difícil de salir de la luz. Pero también hay que hacer yoga. Sí, si quieres estar en la luz, si puedes hacer un poco de descanso en la luz, si quieres hacer un poco de descanso en la luz. Así que si quieres hacer un descanso en la luz, como yo me lo hago en la luz, cuando me estaba muy enfermo, yo estaba muy bien, y me lo daba muy bien. Luego también te vamos a hacer algo de breathing, que yo he estudiado. Este es el estudio, cuando inhalas la oxígena y el carbono de la oxígena, el más, 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 el más. que también se hace que el trabajo en la salud de la salud. Entonces, si te ha gustado mucho, si hay mucho calor, vamos a hacer mucho más. El agua es muy caliente. ¿Has visto que el agua es caliente? Es caliente. El agua es caliente. Sí, como el fuego. Cuando lo hacemos, normalmente hay un breath. Y es una pranayama. Hemos la práctica de la práctica. que nos inhalamos a través de los nostrils, nuestro cuerpo también es caliente, y también trabaja en la fatura, también trabaja en la fatura. En la fatura, me ha hablado de muy amable, pero me ha preguntado a Cidra, me voy a beber la noche, y después de dormir, me voy a beber la leche. Entonces, me voy a tomar tantas calorías, me voy a tener enfermedad. Entonces, me voy a beber todas las cosas, pero me voy a tener una dieta en la dieta, y después de que me voy a tener una dieta, no me voy a tener una dieta, me voy a decir, me voy a tener una dieta. En la salud, tu cuerpo se produce de la dieta, para que el ambiente se puede ajuste. Entonces, tu calorías, las 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 calorías. Entonces, las calorías, las calorías, las calorías, Por eso, decir que en el árbol, que no se puede hacer nada más en el árbol en el árbol en el árbol. Por eso, es necesario que, si hay una enfermedad en el árbol, entonces, en el árbol, además de usar las otras cosas, que hay más fibres. Es decir, que puedes tomar las nubes, pero también hay un montón de nubes. Entonces, cuando hablamos de las nubes, entonces, se trata mucho de las nubes. Entonces, eso no es bueno. Y además, en el árbol, tenemos los árboles, Así que hay frutos como orangos, también tenemos una imunidad de esto. Deberíamos usar eso para que en el futuro del surdíos, los problemas de cala o flu, en los problemas sonidos como las frutas. Ahora tenemos que irnos a la luz de la luz, así que vamos a hacer las frutas en la luz, así que consiste a tomar las frutas de la luz. En las frutas de la luz, nosotros vimos que estamos viendo mucho más lejos, pero los productos de la comida se pueden usar una cantidad de cantidad si se pueden usar muchas cosas si se puede usar un montón de cosas pero si al mundo está en la fruta se te hayan un montón de cosas en eso no es que nosotros tenemos que tomar una fruta y vamos a tomar una fruta las ores que estamos hablando y nos pasamos que los otros una otra cosa es que hay un requiero que es una la falta de un producto pero ignoramos las frutas. Ignoramos las frutas. Yo me he oído que la frutas es muy importante. Exactamente. Hay fibres. Así que vemos que los que tienen que hacer las frutas, las frutas que podemos beber las frutas. Por lo que necesitamos usar frutas, así que la frutas y las frutas. Eso es muy importante. Vamos a hablar con el Siddhar. Me ha dicho algo sobre las técnicas de yoga. Si, me ha dicho que la frutas puede reducir un poco. No estamos haciendo las frutas, quiera pues que necesitas? Así que te van a decir que no se pierdas un peso. Entonces, teisingas que no se pierdes, debes de poder reducir una estación. Entonces, hay que estarse tranquila. Lo que antes de decirles que el resultado de la salud, nos hemos dicho sobre las frutas que incluso a la salud, tenemos un beneficio de la salud de la salud. Ahora vamos a hablar primero de las técnicas, las que te dicen que los Начan deberían hacer un peso, así que nos dicen que hay un tipo de gestión. First, pues lo de poquito que tiene unzego de ajuste. Pero, si usted también lo sabe, lo que esperan a su estrés, que pueden ser flotadas de tu estrés, que realmente lcese el peso. Menos que ella también se involucran a la mezcla, y luego les demuestran hormonales. Por eso también hay que decirle que hay un peso gato. Primero, ¿qué más que quiero decir?, lo que yo como era, es que la temperatura del cuerpo del cuerpo del cuerpo, que también hay que tener un gran malas, y también hay que tener un problema, también hay que deteriorar la distraída. Ahora como lo digo en este momento, En una normalidad que nos dice que el lado del letrador nos dice el el nivel de la plena es de fuego. En el nivel del aire que rondas, que en el nivel de la piel de la piel el aire junto a la piel de la piel. Esto hace que hace que nos dice que en la piel con el nivel de al Years, entonces, al dia anteriormente. Por eso hay que ver que tu sabras en el cuerpo, que la gente hay que ver como yoga. Entonces, lo que estamos haciendo es de manera para eliminar. Para que nos enseñen para que nos enseñe un conocimiento. Así que normalmente hacemos estos dos dedos. Deberíamos usar el dedo y el dedo. El poder de exhalado de alternación. Pasamos por la otra vez. Así que los dejo con nosotros, están siguiendo a las cosas. Así que voy a enseñar las técnicas de los dedos. Así que voy a enseñar a las técnicas de la respiración. Si se acelerar a la respiración, 開始 commentaba si me expuls Wasa Ai para esperar a la luz para abriller el proceso ya, la vez que vamos a hacer pra hacer moj voice tenemos que hacer Hay unadt break oración Por qué se 8 veces tenemos que hacer lahã y paraém y quitar la empezar a la luz por muy de gente 땀� crece de la noche sai En el equipo de la imagen, se llama la voz de la voz de la voz de la luz delineado. Por ejemplo, una voz se crea. Por ejemplo, si se ha una voz de la voz, por ejemplo, se tiene una voz de la voz de la voz, por ejemplo, podemos tener una voz de la voz de la voz de la voz de la voz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos en este sitio? En este sitio, puedes estar aquí mismo. Puedes estar en este sitio. Si tienes que estar en este sitio, si tienes que estar en este sitio, también puedes estar en este sitio. Bien. Así que, con respecto a la relación con el fitness, hay que estará en este sitio. También tenemos que estar en este sitio. Muchas gracias, Mona. Esta es una cosa, una psicología, que nunca ha llegado. Cuando te limitas, entonces, la atención es muy bien. Es mucho mas sin agua, si tienes que hacer la salud, si tienes que hacer la salud, la salud, la salud, pero muchos dicen que no, la salud es menos la salud. Pero primero me explico que, ¿qué es lo que es la salud? ¿Verdad, la salud en la salud? La salud es muy muy bien es una palabra de salud. La salud es muy muy activa. La salud es más activa y la salud es en la salud. en la vida Sí, el beneficio es el beneficio, pero el nivel de calorías de calorías también puede hacer en la cabeza. También puede hacer running. Si no hay problema con la cabeza, no hay problema con la cabeza. Ok, ok. Mi madre está haciendo un poco de suave, Mona. Estoy haciendo un poco de suave, hasta que me llevo a callar. Hasta que te voy a ver el mic. Nosotros vamos a ver que el color es Zakir. Vamos a ver. Mi hermano Zakir, ¿qué tal? El señor es de la mano. ¡Apala, mi hermano! ¡Apala, mi hermano! ¡Zakir, me hermano! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 Emplea. We don't need a son of a son of a friend in the... that imagine someone from their son of a year... but shortly we are at symmetry. since Y ahora mismo que se pueden hacer las cosas que se pueden hacer. Sí, sí, sí. Deja que, en el día de que todos los días, cada color de vestido de vestido, y con el color de vestido, como si les traves de vestido, cada vestido de vestido, como si les medias de vestido, los que pueden ver, se puede ver que sea muy útil. Ok, si se puede hacer un saludo. Sí, sí, sí. Si se puede hacer un saludo. esto si lo que sea con nadie que sea un pequeño con agua a nadie que sea como no hay ¿a le de la casa de una casa? La mashaAllah esto es muy divertida mashaAllah hamsza es la 7 famóza shahid su padre, se le dice y el namaste y su padre es la 8 de la fM2009 5 de mayo de 2009, este niño tiene mucho problema de este niño. ¿Cuál es el tiempo? No, 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 no. Bueno, ¿sabes? Sí, sí. 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 fears gara. Sí, 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 sí. and shocking. PNיצ. Sí, sí, sí. ¿HNec tint? los 100 casos con nosotros que están en línea de voz del apriado 10 se dentro de 가서 ayer bien donde lo vamos ayer está Esto es La Señalón insha' la insha' la insha' en el marco Sí, sí, púchgué. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Tú es la palabra de ti sobre ti? No, no. Bueno, no, no lo es suficiente. Ok, gracias, ¿sabes? Sí, tú nos llamaste. Ok, Sara, una vez que ella me dijo que responde a la respuesta. Y, después de esto, me dijo que me gustaría que me gustaría hablar de Shahit. Me dijo que me gustaría hablar de Hamza. No, no, me gustaría que le busquen. ¿Que le busquen? Sí, yo me gustaría que me llamara a la llamada. i would like to add to that, i would like to add to that, all the timing is correct so next September a little bit of a time after that, things will be more smooth for the next 3 years and after that he will get good opportunities meanwhile, if it's the whole year, it's starting to start with the winter so, if it's a Tuesday or Saturday day they use a black or grey blanket, to do not make it expensive un saludo Incaje 33 veces, los enresados necesarios para ser verdadero, en las diferentes horas. Por lo tanto, se empiezo a las diferentes horas. Se empiezo a las tres horas de irresistible, y en este momento, siempre hay que ponerle una cosa a las hecesas. Si, si. Si, si, si. Si, si, si. Por lo tanto, si, si, si. Si, si, si lo decía, la parada de las charts para la aplicación. Y si, 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 si. para todas las preguntas desde la mañana, desde la mañana a las 10 o 11 horas por la hora de estar con la mañana. Entonces, después de la mañana, no damos más bien. La semana que más tarde de la mañana, de la mañana, se le hagan mucho. ¡Guardia, ya! Mi tengo 30 segundos, 30 segundos. Me gusta, que siempre dicen que todo el mundo se controlará. Les países de la paz, pachala, ala, las ghi, chiquas, todo el quinto, todo el mundo es todo. Me ha dicho que se desicurando a la agua, y ahora mismo se dice que no haya llegado. Ya, luego también se desicurando. de que no se le voy a ver. No, ahora mismo semana se 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 está en la segunda semana. Me parece que ahora se ha dado en la vida. Seguir. ¿Qué es lo que se ha dado? ¿Qué es lo que se ha dado? Enchalá, nos vemos que todo las cosas bien. Y, donde todos los temas de saber, todos los días, 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 todos los días. Así que todos los días, todos los días, todos los días. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!